Amor, no he contado por mí, no he preguntado por mí, las veces son las que, que cambiaste por mí, que resultó un falso a mí, que han engañado, aunque el ritmo ya pasó, y de nuestro tempo, y de nuestro tiempo, solo, sin tiempo tan cerca, pero solo, apartas con que tengas animado.